Broles, pares, renta, lo crece, la venta de mantelería. Aquellas personas que quieran comprar manteles en otros estados, nosotros se los podemos enviar. Cualquier mantel, cualquier tela, al 7, 14, 2, 10, 94, 10. Tenemos faldas, cortinas, servilletas, telas para decoración de carpas o salones, mantelería de fin de año. Todos los colores, sea redondo, sea rectangular, lo que usted necesite para su negocio o su fiesta, se lo podemos enviar al 7, 14, 2, 10, 94, 10.